Por falta de recursos económicos, el gobierno de Jalisco se ve imposibilitado a expropiar el bosque de la primavera, reconoció el jefe del gabinete, Hugo Luna, al señalar que tendría que buscarse mecanismos para generar desincentivos a cualquier tipo de afectación e incentivos para la conservación del principal pulmón de la metrópoli. Aunque las hectáreas del bosque de la primavera están normado y restringido su uso para construcciones, Hugo Luna mencionó que es un espacio en conflicto debido a que gran parte de su territorio es privado. Tiene propiedad privada, entrejidos y parcelas privadas, insisto, eso es lo que va a provocar toda la vida, es que las personas quieran darle uso y lo que nosotros tenemos que encontrar es un mecanismo que desincentive ese ejercicio, que incluso como sociedad les retribuyamos de alguna manera por los servicios, ese es exactamente el principio de los servicios ambientales. Tras unas horas de mantener control en una de las zonas incendiadas, aseguró que hay vigilancia por parte de elementos de seguridad. Además, dijo, se deberá reforzar los mecanismos institucionales del organismo público descentralizado Bosque de la Primavera. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.